Amigos, momentos de consternación vivió el país la noche de ayer y ustedes saben que hemos estado con ustedes comprometidos con la información a propósito de este acontecimiento que deja sin un candidato presidenciable a Ecuador en miras de unas elecciones anticipadas. Para efectos del análisis de lo que ocurrió con el asesinato de Fernando Villavicencio, esta noche nos acompaña Luis de Guzmán Ollague. Es un guayaquileño de 45 años quien fue director del proyecto La Perla Protegida, analista y asesor de seguridad. Es empresario y ha estado inmerso en proyectos de seguridad y asesorías y consultorías de este tipo. Luis, muy buenas noches. Hola, Blanca. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por el espacio y el tiempo. Para nosotros es importante que los expertos vengan a analizar este espectro y quiero entrar en materia, así que vamos a ver el video del asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Nos pueden escuchar? Sí, buenísimo. Aquí vemos... Pon pausa, por favor. Ya, retrocédenlo nuevamente. Ahí lo vemos a Fernando Villavicencio Luis saliendo con lo que parece ser un anillo de escuelta. No sé cómo se conozca técnicamente. Pausa el video. Ya, ¿qué es lo que ves allí en principio? Porque hay muchas narrativas que se están aupando después de este acontecimiento, pero como experto, ¿qué es lo que se ve al inicio? Bueno, yo lo que veo es a Fernando prácticamente recluido y atrapado por su propia cápsula de seguridad. En principio que él, uno de los escoltas, lo lleva sujeto del brazo a Fernando. Cuando la norma principal es que los escoltas no deben de ir solamente cara a cara con el protegido, sino que además deben de cubrir especial y principalmente los espacios que el protegido están fuera del rango de su vista. Y más aún, no quitarle la capacidad de movimiento en este escape de disuasión o de huida del protegido. Y él prácticamente lo lleva agarrado como que lo llevara detenido a Fernando. Ya, esto en la primera instancia. Luego vemos este ingreso de Fernando al auto. ¿Cómo procede una seguridad que se supone que es una seguridad de alguien que está amenazado de muerte? ¿Es el procedimiento adecuado? ¿Abrirle la puerta? No sé. ¿Hay dos escoltas parece atrás? Mira, las cápsulas de seguridad, especialmente cuando ya han habido antecedentes, y en este caso en una figura política altamente expuesta, no solamente ahora por el entorno electoral, sino por todo el expertise y las denuncias, investigaciones que venía Fernando desde hace muchos años denunciando y presentando, y las consecuencias de esto. Es que la falla que yo veo primeramente es que la escolta no hizo previamente, minutos antes de la salida de Fernando del sitio y del mitin, no hizo una avanzada. No hizo una limpieza visual ni ningún tipo de procedimiento para prever algún tipo de situación. Para que la gente sepa, y los que no están como que al día con estos términos de seguridad, Luis, ¿qué es una avanzada? Es que la gente de seguridad o encargada de seguridad, muchas veces de forma disuasiva, ya sea que se los puede identificar, pero especialmente de forma en que no se los identifica, vestidos como civiles hacen un paneo de los sitios previos a donde siempre, en este caso el protegido, va a llegar o va a salir, para ver, identificar si hay algún tipo de riesgo en los alrededores previos a que el protegido llegue. En un acto de este tipo, que era un mitin político, que tenía muchas personas alrededor en este coliseo, la seguridad debió hacer una avanzada para identificar. Y en este tipo de mitins, ¿cómo es la protección de la gente que está rodeada de seguridad? Bueno, justamente tenían que ellos, un grupo, haber hecho una avanzada previa, haber hecho un paneo visual del sitio, del lugar, después tener constante y permanente comunicación con los que de manera personal acompañaban a Fernando. Y como te digo, no haber hecho lo que hicieron, que es haber tenido primero prácticamente atrapado a Fernando, dándole solamente la cara a él cuando tenían que haber cubierto los espacios que Fernando no veía y más que nada darle el chance de poder moverse, de poder disuadir, de poder escapar. Y lo tenían prácticamente arrinconado. Y otra cosa, generalmente en estos casos cuando son, bueno en este caso un mitin, pero en cualquier sitio donde hay mayor concentración dinámica, es decir, mucha afluencia, tránsito de gente o un lugar caótico, más aún si eran policías quienes acompañaban, su primera obligación era haber salido con su arma de dotación en la mano. Ya, ahí paramos por favor, ahí empieza, los boletos podemos regresar un poquito yo en el momento en que entra y cierra la puerta. Esta acción de cerrar la puerta de su escolta, ahí tenemos a la escolta, cierra la puerta. Esto de aquí, ¿cuál es tu lectura de este momento preciso? Mira, no se alcanza a ver hacia el otro ángulo, ¿verdad? Porque lo que hemos revisado después y hemos visto es que los disparos providieron desde el otro lado del vehículo, desde el otro ángulo, desde el ángulo opuesto. No, desde el ángulo opuesto, desde el lado izquierdo de Fernando. Es decir, Fernando estaba, entró por la puerta derecha trasera y los tiros entraron por el lado izquierdo trasero. No se ve una acción previa porque no se alcanza a ver, pero ahí es muy, se pierde realmente la dinámica del hecho porque puede haber sucedido que o los escoltas al escuchar la detonación de los tiros por protegerlo lo encerraron dentro del vehículo o si, o sea, y no alcanzaron a ver del otro lado al gatillero o los gatilleros, a los atacantes, desde dónde disparaban o si permitieron que se acerquen al vehículo. Porque, en definitiva, otro y de los más grandes errores es que ni un solo escolta cubrió el lado opuesto del vehículo. Estaba totalmente desprotegido. Pero yo digo, Luis, esto de gran error, ¿se puede permitir en un ejercicio de custodia? Porque tú me dices... Es un pecado capital. Claro. Le costó la vida a Fernando. Porque tú me dices gran error, pero es un gran error que no debió pasar. Nunca, nunca, nunca. Yo no puedo calificar ni señalar a nadie en este sentido, pero yo lo veo como un pecado capital que le costó la vida a Fernando. Lo que sí te repito, la práctica de todo el procedimiento es pésima. Pésima. Totalmente. Estas custodias aquí, amigos, para que igual contextualicen, hay nueve personas heridas, entre esas una candidata asambleísta de lo que ha reportado Fiscalía. Luego, el otro video, que es el video del presunto gatillero. Mira, no sé si pudiste ver un video que se viralizó la noche de ayer. Luis, en donde estaban supuestos policías golpeando a alguien. ¿Lo viste? No, no lo vi. Déjame verlo. Déjame ver si puedo pasártelo. Borré todos los videos. Lo tienes. Ahí está. Mira, ve. Ahí tú tienes... Bueno, no sé. Es como en el momento mismo en que estaban ingresando a Fernando Villavicencio en silla arriba, herido o ya presuntamente muerto, se ve este otro video que es muy confuso, ¿no? Bueno, que al final va a tener la autoridad que decir qué pasó allí. Se supone que son agentes de seguridad que están pateándolo en el suelo. Sí, o sea, ahí lo que, bueno, lo que se ha transmitido e informado, se sabe que hay en definitiva, en total, seis personas detenidas, de las cuales dos fueron detenidas en el momento y en el acto. Si no me equivoco, entre esas dos hay una que terminó falleciendo porque resultó herida del cruce de balas y falleció al ingreso de la clínica, del hospital. De ahí los otros seis, me imagino que tienen que haber hecho enseguida la trazabilidad de movimientos apoyados por las cámaras, por actos seguidos de enseguida de investigación, etcétera, ¿no? Pero eso ya tocará determinar a la Fiscalía, a la investigación y a la justicia qué pasa con esos seis detenidos. Ayer contábamos, y ya para entrar en materia del análisis de seguridad, ayer contábamos en recabos de una investigación que hicimos acá en la defensa, 30 sicariatos políticos. ¿Cuál es tu lectura de lo que está viviendo el país hoy? A ver, ayer el presidente Lazo en su cadena señaló y calificó la muerte de Fernando como un asesinato político. Yo no puedo a estas alturas tampoco decir si es o no es por motivaciones políticas cuál realmente es la motivación de la muerte de Fernando. Puedo añadir y analizar de que esto ha sido calculado en el tiempo electoral, cosa que lo vuelve político, porque si hubiera sido por los tantos frentes que Fernando tenía abiertos y con sus enemigos por producto de todo su trabajo investigativo, denuncias, después en la Asamblea... Hubiera sido en cualquier otro momento. Hubiera sido mucho antes incluso. Y no solamente antes, sino cuando él estaba desprotegido y no acompañado, no en medio de un meeting alrededor de una multitud de X cantidad de policías y con la consecuencia de que exista el riesgo de que sean atrapados justamente los atacantes. Te voy a hacer un comentario, Blanca. Mira, después del intento de asesinato contra el alcalde de Chonillo en Durán, después de la lastimosa muerte también de Agustín Intriago en Manta, de ciertos funcionarios públicos en Durán mismo también, lastimosa y dolorosamente lo de Fernando ayer. Y antes, y realmente siempre, existen inmediatamente distintos tipos de especulaciones y la gente comienza a hablar y muchas veces a justificar incluso indebidamente como respuesta de que ah, pero es que tal persona estaba metida en esto, ah, pero es que dicen que estaba metida en lo de acá, ah, pero por algo ha de ser. Ah, pero no, 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 es que... Mira, Blanca, justamente tú mencionaste al inicio el tema del proyecto La Perla Protegida que aún lo tenemos impresivo, que es de rescate de los jóvenes, especialmente de las drogas, con... además incluyéndolos proactivamente en la sociedad, ¿no? Inculcándoles valores y principios, ese mismo. Pero bueno, hace unos años atrás te voy a comentar, en el rescate de un hombre, ya en ese entonces debe haber sido un hombre de unos treinta y pico de años, que estaba saliendo de las drogas pero había pasado siete años en prisión, justamente por una muerte. Entonces yo le pregunto, conversando con él, oye, fulano, le digo, bueno, cuéntame, ¿qué pasó con esa muerte? ¿Por qué mataste a esa persona? ¿Sabes cuál fue su respuesta, Blanca? ¿Sabes qué, Luis? Lo maté por malcriado. Yo le digo, ¿cómo? Sí, lo maté por malcriado. Yo ante esa respuesta, solamente te puedo decir lo siguiente, que cuando una persona tiene la intención y comete el acto criminal de matar a otra persona, cualquier motivación es válida para él, cualquiera. Hasta esta respuesta insignificante para él es válida. Entonces no es por qué lo matan. El problema es que en el caso de lo que estamos hablando de las muertes de estos políticos, es que suceden a plena luz del día, en medio de una multitud, rodeados de agentes de seguridad, muchos de ellos policía nacional. Ese es el problema, que suceda eso con tanta libertad, con tanta comodidad, y además lo que lastimosamente hasta el día de hoy hemos comprobado con la posterior impunidad. Ese es el problema. No que si estaba o no estaba, que si estaba, ¿por qué estaba? Y si no estaba, ¿por qué no estaba? Igual se muere. Entonces, yo lo que veo, y es mi criterio personal, es que hoy por hoy, evidentemente después de tu pregunta, justamente hablando del asesinato o el intento de asesinato de todos estos políticos, es que en definitiva, Blanca, el crimen organizado es hoy por hoy un actor político más. Es, ya sea de manera subversiva o de manera formal, pero escondida, pero definitivamente es un actor político más e influyente. Es muy difícil aceptar esta afirmación en un entorno de este, pero también es difícil negarla. Mira a Durán. Justamente. Durán ha perdido gobernabilidad. 100%. Y yo no sé si coincides con otros colegas expertos en seguridad tuyos que ya afirman que no hay vuelta atrás después de esto. A ver, yo siempre pienso positiva y proactivamente. Yo no me doy por vencido y no pienso, o sea, como ciudadano ecuatoriano, y diciéndolo desde el hecho de que lo siento más que lo pienso, porque pensar es un acto y sentir es un hecho. Yo siento que podemos salir de esto, pero para salir de esto definitivamente va a ser un proceso, porque así mismo llegar a estas instancias fue un proceso. Y muchas cosas, especialmente este tipo de cosas, se deshacen de la misma manera en que se permitió que se hagan. Claro. Entonces va a ser un proceso que tenemos que iniciar, pero que tenemos que asumirlo especialmente con decisión. Ya, ¿y qué implica ese proceso? ¿Qué pasa? Mira, definitivamente, definitivamente, y esa es la parte más dura, que esto no lo puede hacer una sola persona en representación de todo un gobierno, porque en realidad para esto se necesita la articulación de todos los poderes del Estado. Claro. ¿Sabes por qué? A ver, te voy a dar el ejemplo más sencillo, Blanca. Muchos, de manera entiendo, efusiva y con el ánimo de necesidad, emulan o aclaman el modelo de Bukele en El Salvador. Pero hay una gran diferencia, por Blanca. Número uno, lo que sucede en El Salvador y el escenario de El Salvador es territorialmente, sociológicamente y especialmente políticamente totalmente distinto al Ecuador. Así es. Hay un abismo de distinción y lo más, lo más gravitante es que allá en El Salvador lo que Bukele combate y ha combatido es grupos criminales. Acá en el Ecuador es crimen organizado. ¿Sabes cuál es la diferencia? Y te voy a dar el mayor ejemplo. Bukele ha encarcelado más de 40.000 pandilleros. Y pregúntame, pues, si uno solo ha salido de prisión después de esto. No. Ok. ¿Y aquí qué vemos en cambio? Un sistema judicial fallido. Ok. Entonces, se combate de una manera distinta. El uso de la fuerza para contrarrestar y combatir la violencia es solamente uno de los mecanismos, pero que termina siendo insuficiente si no se ataca al sistema como tal. Para nuestra audiencia que no entiende terminologías, es importante que nosotros aterricemos esto, porque todo el mundo, como vos dices, alza la imagen de Bukele, incluso candidatos, tenemos a candidatos que lo tienen como ejemplo, aquí en estas presidenciables. Hay que explicarle a la gente, el crimen organizado, ¿en qué vista de la delincuencia que tiene El Salvador? Bueno, de los grupos criminales. Los grupos criminales son, digamos, de una forma más avanzada lo que es la delincuencia común, porque actúa con mayor grado de violencia y con mayores consecuencias invasivas de terror dentro de una sociedad. El crimen organizado es, en cambio, quien, además de lo que te menciono, se empodera y se enraiza en los distintos poderes de un Estado. Y eso ya ha pasado en Ecuador. Evidentemente. Con 30 sicariatos políticos, y esta vez lo pongo sobre la mesa porque es necesario volver a ello, ¿qué hace que maten a nuestros políticos? ¿Cuáles son los, de acuerdo a tu lectura como experto y de manera general, para que no estemos hablando de una cara específicamente, qué es lo que ves a breves rasgos? Bueno, pueden ser distintos porque recuerda que hay distintas ambiciones y distintos intereses, pero en definitiva la mayor es la instauración de la hegemonía de estos en todo el Estado, en todo el territorio. Ya, y la posición del gobierno, y esto es importantísimo, porque estuvimos esperando toda la noche la rueda de prensa que se dio en la madrugada, para que Lazo anuncie un nuevo estado de excepción. Y es como un nuevo estado de excepción, y ¿sabes cuántos estados de excepción han venido? Sí, me parece que son más de 12 o 13 estados de excepción que había en dos años y medio de su gobierno. ¿Esto fue oportuno, fue pertinente? ¿Es lo que debió hacer? Todo el mundo aplaudía esto del Gabinete de Seguridad, lo considero oportuno. Pero de esta lectura tuya, un nuevo estado de excepción, lamentamos mucho, estamos... O sea, mira, el estado de excepción es una herramienta legal constitucional, ya que facultativa, por supuesto, del Ejecutivo, pero que instrumental y aterrizadamente se debería de emplear y aprovechar, porque en la vivencia y de la naturaleza del propio estado de excepción, que es que limita a los ciudadanos y nos restringen ciertos derechos, y permite que las fuerzas del orden tengan mayor participación e intromisión directa para no solamente poder actuar en flagrancia, sino además incursionar sin presencia de jueces, fiscales o cualquier autoridad judicial. Pero esto se aprovecharía cuando existe detrás un debido estudio de apreciación e inteligencia en donde solamente ya tengan que ir a ejecutar las fuerzas del orden y poder desarticular las células. Después de eso, mira, yo hace poco escribí de eso y mencioné justamente, ¿no? Yo cuando tenía, creo que unos ocho años o diez años, mi hermano y yo estábamos enfermos, somos contemporáneos. Pero, salvo que él tenía fiebre y yo tenía diarrea, pero nos dieron la misma pastilla. ¿Y sabes qué pasó? Me seguí cagando. Claro, obviamente. Ok. Obviamente. Sí, es importante. Volviendo a Villavicencio, entonces cierras el conversatorio que acabamos de tener con esto de que fue un crimen del crimen organizado. Mira, hay muchas especulaciones. Hay muchas especulaciones, pero la forma en la que se dio el atentado, con la magnitud y la alevosía y atrevimiento, calculo que es producto de la ejecución por parte de células de crimen organizado. ¿De allí a que alguien de la seguridad haya vendido a Fernando? Todo es posible. No lo puedo señalar, pero te puedo decir que todo es posible. De acuerdo a tu lectura, es que acabas de decirme como que un grave error dejar la parte de... Me parece que hubo como que mucha apertura. Totalmente, totalmente. Y es que mira, además una cosa, Blanca, mira, hoy día lo conversaba con un querido amigo mío que también vive muy expuesto, porque figura pública, y le decía, si bien es cierto, él también anda escoltado, y le digo, mira, la realidad de que el trabajo de seguridad entre una cápsula de seguridad y el protegido es un trabajo mutuo, en realidad. No es simplemente la labor completa y total de los protectores hacia el protegido, sino que debe existir una acorde, articulación, porque hay cosas, movimientos, conductas, decisiones que solamente son para hacer el protegido en caso de. Y en definitiva, no todo el mundo está preparado incluso para andar protegido, porque la gente, nadie está preparado para esperar que suceda un hecho de estos. ¿Ok? Entonces, eso de ahí solamente pocas personas que tenemos el expertise, preparación y por vivencias, desarrollamos hasta un instinto y un olfato para esta cuestión, porque aprendemos a vivir de esa forma. Pero la naturaleza de los seres humanos, sí, por un lado somos supervivientes, y las reacciones por eso vienen a veces en que uno no sabe qué hacer. ¿Ya? Mira, Blanca, cuando existe una situación de caos, y llámese el caos, definirlo como el escenario de mayor confusión y violencia, un estado de confusión y violencia, cuando tú caes en caos, la persona, el ser humano, naturalmente responde de dos maneras, o con violencia también, o con torpeza, porque muchos se quedan estáticos. Porque es así. Entonces, si tú ves, incluso, pues, revisándole el video de Fernando, Fernando, él estaba totalmente entregado a su cápsula de seguridad. Sí, totalmente entregado. Él está totalmente entregado a lo que... Confiado y totalmente entregado. Y si tú le ves hasta la mirada, él va con su mirada dirigida hacia un solo sitio. Así fue, fue rápido. O sea, no lees miedo, quizás. Pon, John, por favor, el video de nuevo de Fernando. Porque hay personas que dicen, no, él estaba... No, desde el principio, ¿dónde? Dame un ratito. Porque dicen que salía con miedo. Mira, pero no sé si salía con miedo. Sí, la verdad es que se lo ve como relajado, ¿no? No es como... Te repito, o sea, es una situación. Él venía de un meeting, venía eufórico, salía motivado, al mismo tiempo salía ya cansado. Pero, en definitiva, sale totalmente entregado a su cápsula de seguridad. El 20 de agosto hay elecciones, Luis, y ya para terminar. Y hay algunas alertas importantes que han llegado. Igual que en las elecciones seccionales. Todo puede pasar en torno a la campaña. Algunos candidatos han paralizado ya sus rutas a propósito del miedo. Y los entiendo totalmente. ¿Es seguro ir a votar el 20 de agosto? ¿El Estado tiene que garantizarnos? O sea, ¿qué es lo que aconsejas o recomiendas? No, yo, por supuesto, sugiero... Sugiero que salgamos todos a ejercer nuestro mayor poder. Incluso con algunas amenazas. Ahí la UG, por ejemplo, está amenazada en este momento. Bueno, entiendo que justamente el estado de excepción es para el mayor desenvolvimiento en territorio nacional de los militares. Reforzando más aún de lo que normalmente lo hacen en época de elecciones, ¿no? Pero nosotros como ciudadanos tenemos que responder ante el llamado más aún. Como consecuencia y respuesta ante todo lo sucedido. Ejerciendo nuestro derecho y nuestro deber. Y será pues también la forma de hacer sentir nuestra voz. Es indudable que esta forma de violencia del crimen organizado, si es que se trata de crimen organizado, que los otros casos efectivamente se tratan de crimen organizado. Durán, por ejemplo, el alcalde de Manta. De alguna u otra manera, ya dijiste, tiene que ser una solución integral. Pactar, dialogar, llegar a acuerdos por debajo de la mesa. Sé que se hace, es una práctica. Eso... Mira, eso que tú me estás mencionando se refiere y se llama pacificación mafiosa. Así es. Yo no lo haría. Yo no lo haría. Yo atendería. Como he dicho, hay cosas que atender y hay otras muchas cosas que atacar. En el tema de la inseguridad y violencia, primero que nada, Blanca, la seguridad es una consecuencia, no es una imposición. ¿Ok? Entonces, el momento en que tú solamente quieres imponer... Porque muchas veces, es verdad, hay que imponerse a través del uso de la fuerza contra la violencia como medida y parte del poder coercitivo de un Estado. Pero ojo, el poder coercitivo del Estado no es solamente el uso de la fuerza, sino especial y principalmente la aplicación de sanciones a través de las leyes. Porque si esto existiera, no fuera necesario lo segundo, pues. Entonces, si solamente estamos a través del uso de la fuerza, por mucho... y no atendemos realmente desde donde emergen. Yo escribí un tweet hace dos días y decía que los problemas se atienden desde donde emergen, no se atacan desde donde se sufren. Entonces, tú tienes que paralelamente, efectivamente, atender el problema. Una cosa es atacar a los delincuentes y otra cosa es atacar al delito. Entonces, si no se atiende, por mucho que equipemos a las fuerzas del orden, por mucha tecnología que les demos, por otro lado, siempre seremos una sociedad en que sigue segregando personas que son vulnerables ante la delincuencia o para ser parte de esta. Y siempre nos va a rebasar y lo único que va a causar es que las fuerzas del orden se desgasten. Así es, totalmente bien. Ahí lo tienen ustedes, Luis de Guzmán, con ustedes esta noche, amigos. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Blanca. Muchas gracias a ustedes, La Defensa. Gracias.